Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo parkour de GTA 6 Pone en la descripción con algunos vehículos que aparecen en el primer trailer Así que vamos allá Este aparece en el trailer Bueno, primer vehículo que aparece Y yo creo que ni sale Pero bueno, si él lo dice Me lo creo Somos bastante gente Digo, hostia, falta gente, bro Así que nada ¿Qué? 76 Nada chicos, el... Bueno, en fin Vale Y ahora, pasamos nosotros ¡Qué fácil, eh! ¡Qué viene! Hostia, menos mal que le da rápido, eh Me hubiera tirado ese Igual que he hecho yo con el primero Con el primero no Con el que llevaba adelante Lo he cogido y lo he reventado Digo, ¿este tío? ¿Quién es? Este parguela A tu casa Y se ha ido a su casa, eh ¿Por aquí? Sí Vale, pues... Va primero Luis El alienígena de un ojo Creerme Luis, voy a por ti, eh Vale, vale Me ha escuchado, me ha escuchado Sabe que estoy detrás Vale Hostia, que locura, bro No jodas la magia, hombre Madre mía Eh, ah, justísimo, eh No llega No ha llegado Me encanta Vale Este coche Sí que sale 100% ¿Este cuál es en el juego? ¿El carbonizar o algo así? Uy, ¿qué es esto? Un helicóptero un poco abajo Bro Vale Vale El problema Pues el que he frenado Es que no sabía lo que había Entonces Madre mía, bro Que casi rebotó Me está pitando En plan Ratón ¿Qué culpa tendré yo? Luis De que seas malo De verdad No lo sé Cuidado Vale Vale, vale Espera, espera Vamos bien En verdad, eh Es una carrera Por tejados A mí me gustan Mientras no se suelen repetir Vale Vamos para allá Oye Esto es un Esto es una mierda, eh Sea la última vez Que se me frena ¿Vale? Vale Madre mía, chavales No, 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 no Es que Iba a reaparecer Porque digo Seguro Que si reaparezco Me sale más rentable Bro, ¿por qué me está sonando el móvil? Vale Nada Me encantaría Me encantaría deciros Que es Es un amigo Bueno, no lo voy a decir ¿Qué cojones? Si lo digo Pierde la magia Pero bueno Razón no le falta ¿Eh? Vale Menuda paliza Le acabo de meter A todos Estarán diciendo Este tío ¿Cómo es tan bueno? Este coche también sale Es verdad 32 de 76 ¡Ay! No veo Por aquí ¿Cómo va, Luis? ¿Me pillas, Luis? Me da a mí que no, eh Vamos, Luis Tú puedes Ay, que me caigo Bueno, es que yo también Es verdad Madre mía También es verdad Que yo estoy jugando De una manera Esta carrera Que no Es que no me reconozco En plan Yo creo que el mando Lo tengo puesto En el nepe Por eso Estoy jugando Con el nepe, gente Vale Si es que parece Que voy en helicóptero Espera, espera Que no me caeré Si, si Me caigo Me caigo Madre mía ¿Cuánto me queda? 40 de 76 Casi, bro Vale Menos mal Menos mal que he mirado Porque yo me iba Encañonado Para otro lado Encañonado Me refiero Que iba directo A la derecha Vale Cuidado Este vehículo Este vehículo También sale Es verdad Vale Ahí estamos Ostias Vale Vale Bien Vale Es que no puedo comentar Otra cosa en la carrera Más que vale Bien Perfecto Increíble Esto se tuerce Mucho No sé por qué Vale Tenemos que ir por los cristales Pero Con cuidado De no colarnos En ellos Que no os pase Como me acaba de pasar A mi Porque soy un parguera Oye De verdad A mi me están Vacilando Ahora en verde Me están grabando Me están vacilando Nada Ahora que De verdad Ahora que dejo el móvil Todo el mundo me escribe Bro Es en plan ¿Qué queréis? ¿Un premio? ¿Un pin? ¿No chapa? What? ¿Qué queréis? A ver Grande Luis Me ha escuchado Dice Está aquí Lo voy a pillar ¡Ay! Hostia Que me pilla Que no Que es broma En verdad Lo he hecho a drede ¿Lo habéis visto? A drede Digo yo Madre mía Casi me da un infarto Hostia Es que hay un momento Que La mente te explota Recto Salta Derecha Izquierda Abajo Pum Pam ¿No veis? Pum Pum Y me como una mierda Bien Vale Espérate Se me está truncando ¿Eh? No me gustaría Que el parguela De Luis A ver Le he dicho parguela Porque En verdad Me cae Muy bien El chaval En el día de hoy Me ha caído bien Se ha unido Una partida mía Me ha intentado matar Creo Pero bueno Bien He hecho parguela Porque me ha salido solo Y este coche Lo tengo yo tuneado así Es verdad Ya ni me acordaba Esto es victoria ¿Eh? Victoria secret Que la gente dice Victoria secret No, no Secret Tú pregúntale a una chica Y verás como te dice Vamos a Victoria secret Y tú ¿Pero cómo que secret? Y pone secret Oh ¿Por qué estoy confundido? Que no tenía la razón Ni ellas Ni ellos La gente que vaya a esa tienda No tiene razón ¿Vale? La tengo yo que no voy Literalmente Así es Cosi Chicos ¿Vale? ¡Madre mía! Tremendo Torta que me he dado Claro Luis Va a hacer lo siguiente ahora Va a abrir el minimapa Y va a decir Pero este muchacho Estaba aquí Ahora está ahí Pero, 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 pero ¿Puede parar ya un poco? Es normal, ¿eh? Es normal A mí me pasaría lo mismo Vale Saltamos Hostia Pues menos mal Porque iba directo a la pared Vale Se pone la valla y todo, ¿eh? Que buena gente ¿Quién ha hecho esta carrera? Sí, no creo, ¿no? Sí Ponía una E O de O a lo mejor ha sido Elsa ¿No? No Creo que me he equivocado Ano Ano Ani Ano ¿Vale? Izquierda Por aquí Ahí hice yo el graffiti ¿Veis el NPS? Lo hice yo ¿Vale? Seguro que más de uno Ha parado el vídeo Y ha echado para atrás Para verlo No, no Sí que ha utilizado Los tejados Madre mía Un poco más Y utiliza El espacio Por lo menos No ha hecho clickbait Como algunos, ¿eh? ¿Por qué lo hice? Pues no lo sé Lo digo porque Me pareció Vale, tengo el punto ¡Qué buena! Y yo creo que esto termina, ¿eh? A lo mejor hay otro parkour más Pero cada uno lleva su estilo, ¿vale? No me lo creo Ha puesto el helicóptero Voy a hacer una visita a Luis, ¿vale? Me apetece Lo he dicho Lo he dicho o lo he pensado Pero no lo he dicho O bueno, le iba a hacer una visita Qué casualidad Digo, voy a hacer una visita Y me pone en el helicóptero Ahí va Luis con el balón en los pies Y ninguno Y ninguno le podrá detener Hola, buenas ¿Qué tal? Voy a aterrizar Me voy, me voy Me voy Que aún me gana Y dirá Ah, le he ganado a Cosi Como que me has ganado Si te pega una paliza Que flipas Bueno, y a los otros ya Ni os cuento Los otros Aún están en el principio De la carrera Que broma, chavales Soy buenísimo Está bien, ¿eh? Lo que pasa es que La duda ofende a veces Pues nada Tenéis Mis redes sociales En la descripción Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo Y Adiós